¡Hemos llegado a la tercera hora de transmisión! Vaya viendo que pase el tiempo rápido, Meche. ¡Vuela, vuela el tiempo! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Este es el espacio de la comunidad en el que encontramos las soluciones para todos los problemas en los barrios de la capital. Y sobre todo, intentamos ocupar a que las cosas se hagan bien en una ciudad desordenada. ¿Se acuerda del accidente? En la mañana tuvimos accidente, ¿no? En Colón, 10 de agosto. Colón y 10 de agosto. Hace 37 minutos, plena Galo Plaza Lazo. Ahí también, dos autos. Lamentable, lamentable. Hay que tener muchísima precaución si usted maneja. Seamos responsables. Nunca sabemos qué puede pasar. Y aparte de eso, los fríos. Oye, qué crema tan loco, ¿no? Helado, 10 grados centígrados en la capital. Y el viento. Hay que ponerle ganas, energía. Aparte, es día jueves. Qué bueno. Maurito Juermes, dice, ¿no? Una mezcla entre el viernes y el jueves. Juernes, Juernes. Nos encanta Juernes. Estamos agradecidos de este día. ¿Hay farro hoy día? No, no. No, todavía no. No vamos a llegar así desde las cuatro de la mañana. Hay que festejar la vida. Festejemos la vida. Eso sí, eso sí. Eso es la vida. Siempre agradecido. Pongan en pantalla para que nos festejen viendo los dolores de cabeza. Por supuesto que sí. Usted sabe que tiene disponible, habilitada nuestra línea de contacto. Usted ahora nada más tiene que escanearlo con la cámara de seguridad. Ahí lo tiene el código QR para que pueda contactarse con nosotros. Estamos pendientes siempre de, con su ayuda, poder mejorar cómo está la ciudad capital. Ahí nos pueden enviar las fotos y sobre todo la información para nosotros hacerlo partícipe a las autoridades. Y si quiere llamarnos, llamará, como dicen. Bueno, bueno que me llames. 099-518-4793. Sí, sí. No llamen y nos escriben mejor al WhatsApp porque ahí es mucho más fácil. Ahí ya queda la información. Hay que dejarlo. No llames, no es cierto. Hay que ir a los pillos en esta ciudad. ¿Qué haremos con tanto pillo, Dios santo? Está complicadísima la situación en los buses. Está incrementando el robo en los buses cada semana. Cada semana está terrible la situación. Bueno, delincuentes subieron una unidad en la Simón Bolívar con pistola en mano. Hicieron lo de costumbre, ¿no? Intentar fastidiarnos y robarnos el espíritu y nuestras cosas. Este fue uno de los casos que sí quedó registrado en las cámaras de seguridad. Pero no todos los incidentes tienen la suerte de tener estas evidencias porque esto pasa muy seguido en el sur de la capital, en el norte, en el centro, en todo lado. Los vecinos vamos con miedo en los buses. Y el accionar violento quedó registrado con las quejas ciudadanas. Así actúan los antisociales. Los delincuentes subieron a la unidad de transporte. Estaban armados. Uno de ellos sacó un arma, apuntó al conductor y a la ayudante. Otros antisociales van a bordo. De a poco les quitan las pertenencias a los usuarios. Mochilas, carteras. A la asistente le buscan en el canguro. Y al chofer, por un momento le ponen la pistola en la cabeza. Ya no tenemos más, exclaman los afectados, mientras los desconocidos continúan con el atraco. A la mujer de la primera fila la tocan por entre la ropa para verificar que les haya dado todos los objetos de valor. Las amenazas persisten hasta que todo termina. La unidad para y ellos se bajan. Habría ocurrido en la avenida Simón Bolívar, al norte de la ciudad. La policía se encuentra levantando información sobre este hecho. Por eso evitaron pronunciarse. Quienes sí lo hicieron fueron los transportistas. Danilo Sarmiento, presidente de una sociedad de transporte de pasajeros que opera en la ruta de la Simón Bolívar. Habla de la problemática, los asaltos constantes. ¿Cuántos por semana a sus unidades? Preguntamos. Tres, cuatro por semana en cada una de las unidades que prestan el servicio. Y aunque hay operativos, dice, eso no ofrenda el accionar de las bandas que han convertido ese tramo en su lugar preferido. Los operativos se hacen en la mañana, la delincuencia migra a la tarde, los operativos se hacen en la tarde, la delincuencia migra a la noche y es un problema constante. Varias de nuestras unidades han sido objeto de disparos dentro de la unidad. Los usuarios coinciden. No se puede tomar el bus. Hablan de la grave situación. Yo estaba con mi teléfono y me arrancharon y se bajaron corriendo. Suben a dos compañeros, les dan herido con cuchillo. O sea, nos roban la plata, el dinero, los teléfonos. Desde el transporte interparroquial piden presencia militar en las vías, sobre todo en aquellas que unen a la capital con los sectores rurales. Informo, Marilín Jaramillo. Queja constante todos los días. Registramos y en comunidad que es lo lamentable mirar estos hechos. ¿Hasta cuándo autoridades? ¿Hasta cuándo este tipo de asaltos que se dan en estas unidades que cada vez se tornan más violentas? Un sujeto fue detenido por moradores del Pinar Bajo, en el norte de Quito. Este tras haber intentado robar un automóvil tipo taxi. La víctima era el conductor que se enfrentó al desconocido. Vamos a ponerlo en contexto al delincuente para impedir que se lleve su vehículo. Veamos. Me asaltaron y fui. El taxi de Carlos se impactó contra esta puerta. Se ponchó una llanta y parte de la carrocería quedó doblada. El mismo hizo esta grabación. En el balde del patrullero, este hombre de chompa fue detenido en medio de un intento de atraco. Carlos le hizo una carrera. Todavía bravo, si lo ves. El delincuente lo direccionó hasta el Pinar Bajo. Fue allí cuando, utilizando un cuchillo, quiso arrebatarle su herramienta de trabajo. Le dijo, me quise desmatarme y me dice, no hagas nada, aquí quédate quieto. Cuando ella me llame, ya le dio el cuchillo. Le digo, tranquilo, ya le digo, no pasa nada. No, dijo, no hagas nada y ni me veas. Se enfrentó al desconocido. Se fueron de golpes, pero no dejó que se lleven el automotor. La zona, pero este no se va casi con mi carro. De una le doblé el brazo y ya lo puse atrás y yo me le puse encima. Y le pude zafar el cuchillo, le zafo el cuchillo y le botas. Pero no, cuando se coge de una el carro. Ya cuando el carro ya lo dio, yo me le colgué el doblante. Me llevó casi arrastrado, siquiera una media cuadra. El lampón perdió el control del vehículo, por eso se chocó contra la puerta. Ahí fue cuando los vecinos se sumaron e impidieron que escape. Yo grité gracias a la gente de ahí y un señor de un carro rojo, él le cruzó el carro. Lo aprenden y al momento que llegamos nosotros, la Policía Nacional nos entrega. No cuenta cómo anteceder este penal. Encontramos a Carlos en la unidad de flagrancia. Hasta el momento de esta entrevista llevaba siete horas tratando de poner la denuncia. Y es que espera que este pillo no sea dejado en libertad. Quienes viven en el Pinar hablan de la ola de inseguridad que los aqueja. La otra vez igual, yo estaba metido en mi cara en el garage y me preguntaron por alguien que no vive aquí. Yo me puse súper serio. Y cuando metí el carro, el carro como que se quiso meter atrás mío. Le dije, hey, me bajé del carro y dije, no puedes entrar, ¿qué te pasa? Y se fueron para atrás. El robo de vehículos es uno de los delitos que se ha incrementado en Quito. En comparación con el mismo periodo del año anterior. Ay, todavía bravo, eh. En San José de Morán, al norte de Quito, un presunto delincuente terminó linchado por la ciudadanía luego de protagonizar un robo a un local comercial en esa zona. La indignación de la comunidad por la inseguridad elevó la ira para castigar a este sospechoso. Así en el suelo, amarrado de pies y manos para que no escape, terminó este sujeto luego de protagonizar un robo en el sector de San José Alto en la parroquia de Calderón, norte de Quito. El hecho, narran los vecinos, habría ocurrido alrededor de las 10 de la mañana del pasado martes, cuando el hombre ingresó a una papelería y con cuchillo en mano, amenazó a su dueña. Se acercó una persona a pedir lo que es productos de la papelería y al momento de que estaba cogiendo las cosas para entregarle, él ya sacó un arma punzante y le robó y le amenazó, le encerró en el baño hasta él poder salir y huir. Tras cometer el atraco, sin vergüenza alguna, salió como si nada de local para no levantar sospecha y tomó un taxi para intentar huir con el botín en sus bolsillos. Caminó tranquilamente, venía, y luego le veo a la vecina que sale atrás de él. ¡Ladrón, ladrón, auxilio vecinos! decía vecinos, ladrón. Y este señor corre y se sube al taxi. Cuando una furgoneta venía por atrás, venía por atrás y le cerró el camino al taxi. No le dejó salir. La acción oportuna de los vecinos logró interceptar el carro y sacar al delincuente, quien viéndose acorralado, incluso intentó agredir a los moradores con el cuchillo que cargaba. Ella empezó a gritar, entonces ya tuvieron los vecinos a ayudarle a ver qué era lo que pasaba, pero ya atraparon al señor ahí y ya de ahí la comunidad ya hizo ley por mano propia. En esta ocasión no pudo escapar del escarmiento. Los palazos le llovieron por todo lado, motivados por la furia ciudadana, ante los constantes actos de inseguridad que dicen vivir. Esa es la que responde, o sea, realmente el ladrón tiene que pensarlo bien, porque aquí suena la alarma y sale absolutamente todo, y donde se le lincha, sí va a escapar a tener problemas. Luego de unos minutos, la Policía Nacional llegó para trasladar al individuo ante las autoridades competentes. Entre golpe y golpe devolvió todo lo robado, por lo que los afectados decidieron no proseguir con los trámites judiciales. Informó Mauricio Sánchez. Yo lo repito, lo dije en la mañana cuando vimos esta nota muy temprano. Bueno, sí, está bien la paloterapia porque llega un rato que la ira popular, y no estoy aprobando la violencia, sino que ya la ira popular, la impotencia hace que esto pase. Pero lo que está mal, vecinos queridos, en los otros contextos es que no se lance la, en este caso la boleta, que vayan a la fiscalía y pongan la denuncia, porque este señor les va a seguir robando. Créanme, Prisida Cadena va ahora al Parque Central de Calderón, donde vamos a conocer un poco más sobre la regeneración urbana y el soterramiento de cables que se plantea en ese sector. Qué bueno, mi Pris querida, una feliz mañana de jueves, algo más caliente que a las seis de la mañana, así que espero que el día sea espectacular. Adelante. Gracias, querido Robert. Un abracito para ti y para todos nuestros amigos televidentes. Son exactamente las ocho de la mañana con once minutos, y tú ya lo decías, se está realizando un trabajo integral en la parroquia de Calderón, específicamente en su parque central y en la calle Carapungo, que conecta precisamente acá a los sectores, es la zona comercial de esta parroquia, la más grande de nuestra ciudad. Y ustedes ven en las imágenes ya la maquinaria de la empresa de obras públicas. Lo importante acá es el soterramiento de cables para evitar esos molestosos tallarines, que también hay en otros sectores y obviamente no se ve muy bien. Y también lo que se está haciendo es un sendero seguro. El administrador zonal, David Paz, nos acompaña esta mañana. David, muy buenos días. Bueno, para conocer un poco acerca de qué se trata el sendero seguro, vemos que en otros barrios de la capital, por ejemplo, el Centro Histórico ya cuenta con los senderos seguros, sobre todo brindar a los ciudadanos la iluminación, espacios en buenas condiciones, igualmente las vías también que se han intervenido. Totalmente, gracias por el espacio. Bueno, el sendero seguro es un proyecto integral, además es un proyecto icónico de esta administración del señor alcalde Pavel Muñoz. El sendero seguro se compone del readoquinamiento, la readecuación de la vía para la parte peatonal, además para la parte vehicular, la iluminación, como bien lo dijo. Además, en esta parte vamos a hacer el soterramiento de cables. Esto es importantísimo aquí en Calderón, la homologación de la publicidad. Ahora, estamos seguros que cuando tenemos esos espacios en donde, como el alcalde lo dice, una niña puede caminar con su madre con seguridad, todos podemos hacerlo, pero además son espacios que nos podemos tomar. Aquí en Ecuador muy poco se ha visto, por ejemplo, un flash mob. Qué bonito un flash mob aquí en el sendero seguro de Calderón, siendo Calderón la parroquia más grande no solo de Quito, sino además del Ecuador, la segunda más grande de América Latina. Tener un sendero seguro donde sean ordenadas las calles, donde podamos tomarnos, donde podamos caminar a las dos de la mañana, tomarnos el espacio, hacer eventos culturales, caminar, estar con la gente. De eso se trata el sendero seguro. No solo es el tema de seguridad en el contexto de combatir la inseguridad per se, sino además de combatirla preventivamente, tomándonos los espacios públicos y, cómo no, el sendero seguro, que ya era hora aquí en Calderón. ¿Para cuándo va a estar listo ese sendero seguro? Porque también es importante la iluminación, la instalación de cámaras de seguridad, que los vecinos de esta parroquia cuenten también con estos sistemas de seguridad. Si bien se han registrado algunos hechos delictivos en la parroquia, es importante que se generen espacios seguros. Estamos finalizando la obra para finales de julio. La gran inauguración para las fiestas de Calderón en agosto, comienzos de agosto tenemos las fiestas de nuestra querida parroquia Calderón y ahí vamos a hacer la entrega de este espacio sendero seguro. Entonces, el 9 de agosto, que ya inician las fiestas de Calderón, ya nuestros queridos vecinos tendrán su sendero seguro. Pero también es importante conocer qué está realizando la empresa de obras públicas. Nos acompaña Ángel Armijo. Ángel, muy buenos días. Bueno, primero ustedes están haciendo ya esta intervención integral en la zona. Vemos que los vecinos, incluso con sus negocios, presentan pequeñas molestias, pero esto, sin duda, va a generar mejores condiciones para la comunidad. ¿Y quiénes habitan acá en la parroquia de Calderón? Sí, justamente la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas es la encargada de realizar el soterramiento de los cables de telecomunicaciones, o sea, enterar bajo tierra los mismos, con la finalidad de disminuir la contaminación visual. Ahora, ¿cuándo va a estar abierta ya la vía? Vemos que esta es la calle Carapungo. ¿Y qué hay tramos que están siendo cerrados? Sí, necesitamos realizar los trabajos de soterramiento. Por eso, en una planificación coordinada, se realiza la cierre de algunos tramos parciales, como son la calle Quitus, la calle Becerra, arriba la calle Punín, a lo largo de la calle Carapungo. ¿Cuándo van a estar habilitados estos tramos? O sea, eso vamos a trabajar este fin de semana. El proyecto inició el 6 de mayo y tiene una duración de 120 días. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vecinos de la parroquia de Calderón, mucha atención porque ya se están ejecutando varios trabajos. Les hablábamos del sendero seguro, también del soterramiento de cables aquí en la calle Carapungo. Se vienen ya las fiestas de Calderón, así que todos están invitados, ya nos decían las autoridades, pues acá precisamente se van a realizar varios eventos en los que la comunidad va a poder participar. Para tramos cerrados, tomen precauciones. Si usted vive en la parroquia o viene a visitar la parroquia, que también es turística. Nos despedimos con esta información. Buenos días. Muy bien, gracias, mi querida Prisa Bracito. Igual, qué bueno por Calderón. Me alegro que estén haciendo obras en el caso del soterramiento. Esto debe ser una norma de todos los alcaldes. Soterrar tanto tallarín que tiene la ciudad de Quito, tanto cable y hacer una ciudad mucho más visible, más bonita. Aquí es una ciudad linda. Imagínense sin tener cables sueltos por todo lado. Qué distinto sería. El metro de Quito sufrió inconveniente en un dispositivo electrónico que permite abrir y cerrar las agujas de la vía. Debido a esto, durante la mañana de este día miércoles, el intervalo de llegada de trenes sufrió un ligero retraso. Le contamos. Si bien el metro de Quito está funcionando de forma óptima, en horas de la mañana de este miércoles, el panorama fue distinto. Todas las mañanas es lo mismo y lo mismo, full gente y no hay metro tan rápido. Resulta que en la hora pico mañanera entre la parada Recreo y Cardenal de la Torre, un fallo fortuito relacionado con un dispositivo electrónico que controla la apertura y cierre automático de las agujas de la vía, fue detectado. Eso retrasó en ocho minutos el intervalo de llegada de los trenes. No aviso acá arriba, espera uno llegar. Y no es justo, pues. Solucione esto, especialmente en esta parada. De manera oficial se conoce que ese problema fue superado, gracias a la disponibilidad de repuestos, la aplicación de protocolos de seguridad y el tiempo de respuesta del equipo técnico del metro de Quito. Informó Javier Rosero. Momento de contarles más noticias. Son las ocho horas con diecisiete minutos. En el sector Miranda, en el Valle de los Chillos, los vecinos solicitan una intervención en la calle Valdivia y os afirman que por muchos años han solicitado esta obra vial, pero no han tenido una respuesta positiva por parte de las autoridades. En el límite entre las parroquias de Conocoto y Amaguaña, al suroriente de Quito, se encuentra el barrio Miranda. Por más de quince años han tenido que transitar y recorrer la calle Valdivia para acceder a sus viviendas en estas condiciones. Han perdido la cuenta de cuántas veces han solicitado el mantenimiento. Ya llevamos más de quince años aquí en el sector. Es un problema que ya vamos llevando aquí. El problema que estamos viendo es que la vía está en mal estado. Se ha hecho trámite al municipio, se ha hecho trámite a las autoridades, pero no nos han dado respuesta. Dicen que la vía necesita una intervención integral. Hay tramos que cuentan con el alcantarillado y también han sido parte de los presupuestos participativos, pero aún no han podido concretar con las empresas metropolitanas la obra definitiva. Presupuestos participativos que tiene el municipio, pero no nos ha avanzado. En la vía de al lado y hasta adoquinada, todas estas vías aledañas están siendo adoquinadas, pues nosotros pediríamos que nos apoyen. Son los mismos habitantes los que de alguna manera han rellenado los baches. Utilizan material de todo tipo para que puedan transitar los vehículos. Cada cierto tiempo tienen que hacer cambios o reparaciones por los problemas viales. Los amortiguadores cada vez se dañan, la carrocería se daña, porque hay demasiados huecos, ¿no? Y como mencionamos, hay vehículos pesados que ingresan. Cuando llueve, las vías se convierten en lagunas. Los vecinos han captado en videos la problemática. Las viviendas son las afectadas y temen que en cualquier momento pueda suceder alguna emergencia. Temporadas de invierno, ahí es cuando el agua aquí en esta avenida, en esta vía, no hay desfogue del agua. Esperan que la empresa de obras públicas escuche su clamor. Estudiantes y hasta personas de la tercera edad tienen dificultades para movilizarse si las vías no están en óptimas condiciones. Informó Priscila Cadena. Estamos con Don Topo. La información es ahora, Javier Rosero se encuentra en el redondel del Comandá, en el centro de Quito. Ahí se están realizando operativos de antiderincuencia. Así que, Don Topo, qué linda vista la que nos pone. En jueves, un dron de por medio. Con esta vista parece que estuviera en el cañón del Topo. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, del redondel de Comandá nosotros hemos ingresado. Usted, acuérdese que aquí está la quebrada del Machanga. Estamos en el interior de la quebrada, Robert. Un día de aventura, un día de arriesgado para nosotros. Pero este es el día a día que cumple la Policía Nacional en sus distintos operativos, tratando de ubicar a estas personas de situación de calle. Muchos de ellos que a veces delinquen en este sector, hacen sus casas, sus covaches aquí. Y ellos ingresan. Los han invitado el día de hoy para ver su trabajo. Y estamos de acá. Muy buenos días, capitán. Bueno, coménteme, ¿cuál fue el trabajo del día de hoy? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué se está quemando allá abajo? Bueno, nosotros como Policía Nacional, el Instituto Manuela Sáenz, no solamente en este rodel de Comandá, sino en toda la clara del Machangara, que también se extiende hasta la parte del SENA. Nosotros diariamente hacemos el retiro de las personas habitantes de calle. Es una función que nosotros estamos desempeñando. Ya que no nos corresponde, pero estamos nosotros a la alerta de la denuncia ciudadana. Actuamos bajo la denuncia ciudadana, que presuntamente, presuntos delincuentes, están ellos aquí en el rodel de Comandá, en el SENA. A veces delinquen, por ejemplo. ¿Qué nomás han encontrado ustedes de esa persona que estaba viviendo aquí abajo, en ese tipo de covacha, ya casi cerca del río? Se les ha encontrado tijeras, cuchillos, estiletes, armas blancas de en sí, que utilizan ellos para ellos acomodar sus covachas, inclusive para poder ambientar a las personas en el momento que se encuentran afuera y tratar de delinquir. Pero nosotros, como acción preventiva, hacemos esto todos los días. Retiramos habitantes de calle, tratamos de limpiar esta zona nosotros para que la ciudadana decinta se jura. Tenemos las denuncias ciudadanas de las personas que pasan por aquí, y nosotros estamos actuando bajo prevención del delito. No es nuestra responsabilidad. Esta situación, vuelvo y repito, agencia metropolitana de control son las encargadas, ¿sí?, con el municipio. Capitán, también vemos que se han encontrado una especie de pipas, hechos con unos tubitos, con frutas, con cosas pequeñas, artefactos. Sí, ellos consumen sustancias sujetas a fiscalización. Sí, ellos hacen el estilo chambero todo el día, recolectan dinero, ven a una persona que está andando por la calle, la amedrenta, con un arma blanca, le sacan el dinero, y ellos lo que hacen es comprar sustancias sujetas a fiscalización. También es parte de nuestro trabajo esto, la prevención del delito. Como les digo, en nuestro trabajo diario como grupo motorizado, estamos circulando por todo el centro histórico, y también hemos tenido buenos resultados con esto del microtráfico. Hemos tenido varios detenidos por expendio de sustancias sujetas a fiscalización, tratando de opacar este delito. Capitán, ¿y esto culmina aquí o continúa? No, esto continúa. Nosotros, como les digo, diariamente hacemos este trabajo. El grupo motorizado, el personal preventivo, estamos todos los días tratando de que las personas habitantes de calle salgan aquí. Es una responsabilidad del municipio, porque ellos deberían crear una política social, una reinserción social para estas personas que no tienen dónde habitar, porque ellos lo que hacen es ingresar, hacer su covacha y tratar de vivir aquí. Y aprovechan eso también para poder salir delinquir cuando no tienen dinero. Muy bien. Muchísimas gracias, Capitán. Robert, mire, es la situación que se vive en este sector. Usted mire abajo, se encuentra igual personal de la Policía Nacional. Lo que encontraron en este lugar donde habitaba esta persona, es un sinnúmero de basura, entre cartón, papel, ropa, plásticos, y como techo tenían una especie de costales, saquillos en la cubierta, se le procedió a levantar al señor, a decirle, señor, buenos días, por favor, retírese de aquí. Salió la persona, se le revisó, encontraron, como le indicaba, armas blancas, encontraron también unas especies de pipas, que son con lo que consumen la droga, nos decía el capitán, y ya procedió a ello, ya la persona en situación de calle salió, pero terminaron quemando el lugar donde habitaba. Amigos televidentes, nosotros vamos a continuar en este recorrido. Miren, así tiene que estar la Policía Nacional también. Es el trabajo que, como indican, no es 100% responsabilidad de ellos, pues también le compete a la Agencia Metropolitana de Control. Usted recuerda, aquí debería también estar el patronato San José, pero en estas circunstancias, casi siempre a quien se le observe es a la Policía Nacional. Con esta información, Robert y amigos televidentes, regresamos con ustedes, mientras nosotros vamos a continuar en este sector, para llevarles el día, hoy en la noche y el día de mañana, un reportaje especial de todo este recorrido. Volvemos, muy buenos días. Ay, yo recuerdo, gracias, don Topo, y este suspiro es porque yo recuerdo esas épocas maravillosas que era la Policía Nacional la que se encargaba de todo, así de simple, nada más. Que controlaba al borrachito, al pillo, al tránsito, es así de todo. Ahora sale la Policía, ojo, ojo, estoy trabajando, ¿no? No me compete, pero toc. No, pues para eso están. Ustedes mismos han puesto el nombre de funcionarios públicos, policiales. Bueno, pues para eso están. Si no atiende el uno, está el otro. Ah, es que no le compete. Ese es nuestro problema de país. A mí no me compete, le compete al otro. Por eso cuando uno está en otro distrito, el pobre ciudadano va. Policía, necesito ayuda. Ah, no, hasta aquí atiendo yo. Atiende el de allá. No, pues, o sea, y claro, y bien dice don Topo en llevar la atención al municipio de Quito, pues para eso también se tiene esta policía creada, que debería ser la que está encargada de la gente que habita la calle. ¿Tiempo de pausa? Vámonos, ya venimos. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, la calle OE2L en Turubamba presenta baches y falta de mantenimiento. Los vecinos allá nos denuncian que son décadas sin que se incluya al barrio en un plan de reemplazo para la capa asfáltica. Una serie de inconvenientes para conductores y peatones tiene la calle OE2L, que se ubica en Turubamba Bajo. Uy, se tiene años de tener mal atendimiento. Se necesita que queden arreglando tanto lo que es pavimentación y alcantarillado, porque todo está en un desastre, todo está acabado. Además de los orificios, la inseguridad es otro factor de riesgo en la zona, en especial porque han hecho de esta calle un sitio ideal para delincuentes, libadores, consumidores de droga y personas en situación de calle. Los árboles están las líneas eléctricas, tapa toda la visibilidad, y esa situación que está ahí en la noche hace mucha sombra, y vienen, pues, peligrosa estar haciendo sus actividades aquí, en la calle, y esto es peligroso. Explican los vecinos que parte de su malestar es la inacción de las instituciones municipales para dar mantenimiento a las zonas peatonales y espacios verdes. Porque esto es un sitio como bulevar, pero solo de tomadera, todito, desde aquí hasta acá. No se puede pasar porque ahí paran los venezolanos, hacen guarida ahí, y mire cómo nos tienen, es abandonado esto siempre. Una solución a corto plazo es lo que pide la gente, aquello acompañado de un trabajo integral que logre cumplir con las demandas ciudadanas. Informó Javier Rosero. Esa es una tarea pendiente que tiene el municipio de Quito, la alcaldía de, pues, el alcalde Muñoz, y supuestamente desde hace un año están en esta transformación de la ciudad, de las capas alfálticas, y la verdad es que lo hacen, sí, en unos puntos, pero hay otros que se toman mucho tiempo, y otros que ni siquiera se acuerdan. Este es el caso de este sector que estamos hablando. Esperemos que obras públicas, vaya, les dé por lo menos un laminito de gato, como dice la abuelita, ¿no?, para que por lo menos tengan algo de movilidad adecuada. Siempre les diré a todos los alcaldes, si se van a acordar de mí cuando ya no estemos, vías en buen estado transforman a las ciudades. Como parte del proceso de modernización del transporte en superficie, Quito contará con 50 troles de buses 100% eléctricos. Aquí paramos, póngame aplausos, Lleguito, porque se lo merecen. Hay que ir a eso, a una ciudad sostenible, a una ciudad limpia, y esto es un gran trabajo, ¿no? La primera unidad llegará en diciembre de este año, y el contrato para la adquisición de los buses superan los 27 millones de dólares. No importa gastar esos 27 millones, el aire de nuestra ciudad se los da a agradecer, sin duda. Veamos. El sistema integrado Trolebus está de aniversario, cumplirá 29 años a servicio de la ciudadanía, y como parte de la modernización del transporte en superficie, la primera unidad 100% eléctrica llegará en diciembre de este año a Quito. Un prototipo de cómo serán los buses fue presentado por la empresa metropolitana de pasajeros. Van a ser 100% eléctricos, van a ser su alimentación a través de las catenarias, de las líneas aéreas de contacto, que con las pértigas se conectan y así se alimenta. Adicional, van a tener baterías para generar 75 kilómetros de autonomía, para que puedan, en caso de desconexión, no haya luz, circuitos cortos, donde puedan andar sin necesidad de conexión. En total son 50 trolebuces 100% eléctricos para la capital. Este miércoles se firmó el contrato de adquisición de las unidades, por más de 27 millones de dólares. Entra la empresa de pasajeros con el consorcio Yutong de China, con el acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. En este proyecto hemos puesto a disposición de la empresa metropolitana nuestra experiencia global en gestión de proyectos, nuestra red de expertos internacionales para lograr una gestión pública justa y equitativa. La capacidad de estos buses será de 160 pasajeros, una disminución en comparación a los actuales, ya que contarán con puertas a los dos lados. Los buses serán fabricados en China por la empresa Yutong, que tiene experiencia en buses de energías alternativas. Y nosotros tenemos la tecnología más avanzada en nueva energía. Nosotros de trolebus también tenemos buses de 18 metros, de 12 metros de articulados, biarticulados, eléctricos. Actualmente el sistema trolebus cuenta con una flota de 324 buses, 124 cumplieron su vida útil y con los 50 nuevos eléctricos, 250 unidades seguirán brindando el servicio. Según las autoridades, los primeros meses de 2025, los buses eléctricos estarán operativos. Informó Priscila Cadena. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lanzó el primer programa de aceleración e incubación de iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero. El Ministerio de Ambiente presentó un acelerador de proyectos que impulsa a 26 iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero a lograr su objetivo y participar en los procesos de aceleración e incubación. Entre ellas se encuentran comunidades locales, pueblos y nacionalidades indígenas, la academia, sectores de la economía popular y solidaria, así como instituciones públicas y privadas. Los procesos de aceleración e incubación cuentan con la participación de representantes de programas de certificación de gases de efecto invernadero, agencias de cooperación internacional, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, The Nature Conservancy, la academia, así como expertos, mentores de renombre internacional. Este programa tiene como objetivo la cuantificación, reducción y neutralidad de la huella de carbono en entidades productivas, servicios públicos y privados, mediante la implementación de procesos de compensación y la obtención de certificados de neutralidad. Ecuador, conjuntamente con otros países como Perú y como Chile, es pionera en la creación e implementación de programas de gestión de huella de carbono, donde el ecosistema de compensación es una pieza clave. Los resultados preliminares muestran un gran potencial con estimaciones de hasta 22 millones de dólares en operaciones de compensación solo en los primeros seis proyectos de mitigación. En Ecuador estamos caminando con pasos firmes, impulsando acciones en favor de la integridad ambiental y sentando las bases para un desarrollo sostenible y equitativo. Este enfoque busca posicionar a Ecuador como un líder en acción climática, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo, enfocado en la conservación ambiental y la participación activa de todos los sectores hacia la protección del planeta, informó José Mendieta. La educación de Corea del Sur es considerada como un referente, saben, a escala mundial para especialistas en este tema. El país sería importante implementar aquellos procesos que permitan alcanzar avances y fortalezcan el correcto desarrollo de los niños y jóvenes. Veamos. La escuela es vital para el desarrollo de los niños y adolescentes. Allí permanecen varios años y la meta es que puedan salir con habilidades que los preparen para la vida. Para educadores del país, estos espacios les quedarían debiendo a los estudiantes. Y es que las condiciones socioeconómicas y el entorno pueden ser un obstáculo cuando se habla de educación. Además, no solo se debe mirar al estudiante. ¿O qué es lo que está fallando? Porque el estudiante simplemente es el receptor. La causa fundamental está en la preparación docente. Y es que cuando las políticas y proyectos se centran en mejorar la educación, la realidad de una sociedad podría cambiar. E incluso sus prácticas podrían convertirse en un referente mundial. ¿Qué hizo Corea del Sur? Capacitó a sus docentes, dio las mejores condiciones para el sistema educativo, dio las mejores facilidades para la formación. Textos escolares, elementos digitales, permitieron avanzar en menos de 30 años en uno de los países desarrollados. ¿Cuál es la malla curricular que les permite tener éxito? Pues se imparten materias que exploran la creatividad, donde se abordan temas como inteligencia artificial, análisis de datos y realidad virtual. Además, se refuerza el hábito de la lectura, entrando al ranking de los países con más libros leídos anualmente. También, desde tempranas edades, se aprenden otros idiomas e incluso se los capacita en tecnología. Un crecimiento económico y un desarrollo democrático, conocido como el milagro del lío Han, es un corto periodo de tiempo sin precedentes en el mundo. Para los especialistas en educación, las mallas curriculares del país deben actualizarse, ya que muchas prácticas pueden resultar ser obsoletas. Además, es importante insertar la tecnología en beneficio de los estudiantes. Hay que hacer cambios innovadores en el currículum educativo. Las tecnologías son un instrumento importante, son elementos que deben coadiubar al proceso de la enseñanza-aprendizaje. Los modelos internacionales podrían servir de inspiración para mejorar las condiciones en las cuales se forman los niños y jóvenes, pero para los especialistas no se puede ejecutar ningún proyecto en un lugar donde se respira miedo. Lo más importante es garantizar que en esa escuela los niños no sobrevivan, sino que se puedan desarrollar plenamente. Hay que combatir la violencia y la violencia cómo la combate, con trabajo, con salud y con educación. Informó Solange Mateu. Estamos nuevamente junto a ustedes, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Momento de contarles lo que les contábamos de las estafas. Haciéndose pasar por amigos o familiares delincuentes, utilizan las redes sociales para estafar a la ciudadanía. Don Manuel se salvó de ser víctima de una estafa vía WhatsApp en la que le pedían 5 mil dólares por la entrega de unas maletas de un familiar. Manuel, como llamaremos a este ciudadano, dice que estaba en la tranquilidad de su casa descansando cuando recibió un mensaje de un número extranjero por medio de la aplicación WhatsApp. Este le saludaba muy amablemente presentándose como uno de sus amigos. La conversación comenzó a fluir. Su amigo le indicaba que tenía previsto llegar a Ecuador de sorpresa y que por esta razón habría comprado unos pasajes de avión, pero que por problemas con la aerolínea no pudo viajar y su equipaje estaba perdido. Entonces me pidió la dirección de mi casa, que iban a llamar de la empresa, que iban a llamar para decirme cuándo me van a entregar las cosas y todo. Manuel accedió a ayudar a su amigo. Le envió los datos personales, copias de la cédula y demás documentación para poder retirar las maletas. Inmediatamente la presunta empresa de Currier se comunicó con él y comenzaron las presiones. Claramente la falta de desconocimiento del señor ha hecho que envíe mercadería por un importe o valor superior al permitido. Tenga presente que el valor de la mercadería que se le va a entregar es de 34 mil 750 dólares. Por lo tanto, en nuestras facultades legales le hemos impuesto una multa que se debe realizar el pago hoy día en curso en territorio nacional para así poder brindar trámites de entrega y despacho de forma inmediata así que haya ningún problema. Entonces me dijeron, señor, lo que pasa es que tiene que usted acceder a eso y todo para entregarle las maletas. Desesperado por no perder el encargo de su amigo, comenta Manuel, empezó a buscar el dinero. Los mensajes eran tan convincentes, dice, que hasta documentos con sellos de las autoridades ecuatorianas le enviaron donde se evidenciaban sus datos. Parecía algo real porque es de un amigo que no le veo años y de este gran amigo que digo, me empezaron a escribir que no seas malo, que después, oye, acolítame, préstame 2.500, dame el número de tu cuenta. Afortunadamente, y ante tanta insistencia, Manuel pidió ayuda a las autoridades, mismos que le indicaron que se trataba de una estafa, por lo que ya no siguió más con el juego de los delincuentes. Tras su negativa, los estafadores no lo volvieron a contactar y los datos de estos se encuentran en poder de los uniformados para la respectiva investigación, informó Mauricio Sánchez. Hay que tener cuidado con toda la información. Primero, que uno entrega en las redes sociales, en la que pone a través de los respectivos smartphones y con personas que uno no conoce, ¿saben qué? No hablen, es todo. Yo personalmente, número extranjero, local, que no sé quién es, lo lamento, la línea está ocupada. Quienes habitan o trabajan en los sectores, sale de años el edificio Fantasía. Esto es terrible, ¿no? En el centro de Guayaquil señalan su preocupación al pensar que la estructura pueda colapsar en cualquier momento. La han visto en redes sociales, está muy documentada. El edificio está así, ¿no? Y en cualquier momento, ojo en Guayaquil, puede ocurrir una desgracia. Así que hay que agilitar el derrocamiento de esta estructura. Pero, ¿cómo para evitar líos? Miremos. Desde su ventana, Yara Veloz observa preocupada la evidente inclinación del edificio. Ella está ubicada en la esquina de las calles José Mascote y 9 de octubre. Solo una vivienda la mantiene separada del edificio de 14 pisos en peligro de colapsar. Ella es la directora de un centro de desarrollo infantil que funciona en esa esquina y diariamente recibe a un total de 70 niños que van desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad. En la mañana, cada vez que nosotros venimos, vemos cada día que el edificio está más hacia adelante. Pero no solamente hacia adelante, sino hacia un lado. Manifiesta que desde hace un mes ha notado que la inclinación se hace más evidente. Y eso le genera preocupación. Que agiliten el trámite y lo que tengan que hacer. Y si hay que tomar una medida, que también me lo vayan a decir con anticipación. No vaya a decir que en 24 horas, 48 horas, me digan, ¿sabe qué? Tiene que evacuar. ¿A dónde evacuamos? Mientras tanto, el ingeniero Guillermo Ponce, director de investigación de la Universidad Católica de Guayaquil, señaló que esta situación respondería a una falla en los cálculos desde que se construyó la edificación hace más de 50 años. Se trabajó con el estado del arte de aquella época. Muchos conceptos no se conocían en aquella época. Muy probablemente este edificio tenga que estar descansando en pilotes, pero que no han de haber llegado al estrato rígido, al fondo, al estrato firme. De su parte, la empresa pública municipal Segura E.B. emitió un comunicado mediante el cual señala que se mantuvo una reunión con el objetivo de dar inicio a un proceso de demolición y de talla aquí. Las fallas posiblemente se dieron por error en los estudios de suelo, lo que ha generado una inclinación de 40 centímetros. Además, informó que lograron comunicarse con 13 de los 19 propietarios y ellos están de acuerdo con proceder a la demolición. Informó José Morales. El municipio de Guayaquil, mediante una sesión extraordinaria, aprobó una prórroga en el periodo del trámite de regularización de las edificaciones. Con esta ampliación del plazo, la alcaldía busca ayudar a la ciudadanía a que termine este proceso. Este martes, el Consejo Municipal de Guayaquil aprobó, mediante primer debate, una ampliación del periodo para cumplir con la actualización de edificaciones. La propuesta que hoy traemos a Consejo en esta sesión es ampliar el plazo de regularización que culmina el 30 de junio de este año, es decir, en 12 días, y ampliarlo hasta el 30 de junio de 2025, es decir, ampliar el plazo casi un año. La vicealcaldesa de la ciudad, Blanca López, informó que el Cabildo ha recibido más de 100 mil solicitudes para realizar este trámite. De las cuales se han atendido un total de 32 mil y se encuentran aprobadas un 50% de esas solicitudes. Al ver que la ciudadanía tiene interés en cumplir con este trámite, pero muchos por cuestiones adversas no lo han terminado, la municipalidad otorga esta prórroga. Algunos guayaquileños y guayaquileñas, varios de ellos por desconocimiento del procedimiento del trámite y otros, que son la gran mayoría, por dificultades económicas, lamentablemente no pudieron terminar su trámite en los tiempos establecidos y los tiempos que rigen en esta ordenanza. La vicealcaldesa afirmó que desde enero hasta la fecha se ha registrado un promedio de 4.700 solicitudes mensuales y al cumplir la ciudadanía con este trámite, contribuirá a tres puntos esenciales para la administración del municipio. Contribuirá a la gestión eficiente de los recursos del municipio de Guayaquil, a la actualización y organización del catastro municipal de edificaciones y también a la regularización de actividades comerciales en el cantón Guayaquil. Además, la concejal Nelly Puyas aclaró cuáles son los valores que se cobran para la realización de este procedimiento. Hasta 500 metros el 10% del salario básico, más de 500 metros el 100% y más de 1.000 metros el 200% del salario básico. Con esta ampliación en el periodo de la actualización de edificaciones, la alcaldía busca ayudar a la ciudadanía a cumplir con esta regularización, informó Daniel Lalama. Gracias por acompañarnos en este día jueves. Hoy día la Asamblea Nacional va a tratar en segundo y definitivo debate la ley de prevención de lavado de activos, la cual busca, dice, fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de las transiciones de origen ilícito. En el siguiente reportaje vamos a contarles algunos puntos relevantes de este proyecto. El Pleno de la Asamblea Nacional deberá decidir si aprueba o no la ley de prevención de lavado de activos. Este proyecto busca reemplazar a la normativa vigente desde el 2016 con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de transacciones ilícitas. Va a beneficiar muchísimo y va a aportar mucho para combatir el terrorismo, para combatir el narcotráfico y para combatir la corrupción. La UAFE va a recibir reportes de operaciones sospechosas de las diferentes unidades complementarias antilavado, por ejemplo el CNE, la superintendencia de bancos, que entre ellos también tendrán el sistema financiero, como los bancos, superintendencia de compañías, valores, seguros, de economía popular y solidaria. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathalie Farinango, destacó que la ley dispone exámenes especiales para todos los funcionarios públicos en cada una de sus transacciones. Se va a crear unidades complementarias antilavado en las diferentes instituciones públicas. Hay sujetos obligados que cumplen un perfil de riesgo para estar dentro de esta lista y también se crea la debida diligencia intensificada. Los funcionarios sujetos a control son ministros, asesores, jueces, policías y militares de alto rango, además de directores de cárceles y guías penitenciarios. Los contratistas privados con el Estado y los clubes de fútbol también serán observados por la UAFE. Este nuevo proyecto también estipula que el director de la unidad de análisis financiero será seleccionado por el legislativo a partir de una terna remitida por la presidencia. Justamente de eso se trata, democratizar y también ser imparcial, no parcializarse en el tema de un director que tiene una gran responsabilidad y así mismo también exigiendo un presupuesto para que esta institución o el director de la UAFE trabaje honestamente. La constitución ya determina quiénes son sujetos de control político, nosotros no vamos a controlar la UAFE, tan solo vamos a escoger de la terna enviada por el Ejecutivo. Esta normativa es complementaria con la ley de extinción de dominio. Ambos proyectos indicaron, pretenden crear un sistema de prevención, identificación y recuperación de recursos provenientes de actividades ilícitas, informó Álvaro Terán. En la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís ha generado múltiples reacciones en la Asamblea Nacional donde se debate la oportunidad y la eficiencia de esta medida. Revisemos a continuación la posición de cada una de las bancadas en la siguiente nota. En la Asamblea Nacional reina la incertidumbre tras la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís. La bancada de Pachacuti, por ejemplo, asegura que la medida gubernamental podría impactar negativamente en las finanzas de los sectores más vulnerables. Se va a afectar a la mayoría del pueblo ecuatoriano porque la clase media para abajo no tiene cómo sostenerse en esta situación crítica. Acompañada todavía del desempleo y toda la situación, nos parece un golpe y una traición a todo el pueblo ecuatoriano. Esta visión es compartida por los legisladores de Revolución Ciudadana, quienes afirman que la política de compensación excluye a varios sectores campesinos e indígenas. Aquí nos hablan como que todo el subsidio de combustible se va en los Ferrari, se va en los Porsche. ¿Qué pasa con el vecino que transporta los huevos en una camioneta de su propiedad y que tiene que pagar mayor incremento o se le incrementa el costo de la gasolina? Tanto el Ejecutivo como la bancada oficialista insisten en la necesidad de transparentar las finanzas públicas y así atender las necesidades urgentes del país como seguridad y empleo. La afectación no va a ser directamente a las clases populares, que es lo fundamental. Muchas veces quieren incendiar al país porque dicen, no, nos va a subir otra vez la canasta básica, nos va a subir los pasajes, no, se va a quitar los subsidios al diésel por esta razón. Entonces creo que es principal las conversaciones con las diferentes organizaciones sociales y que tengan la certeza de que no van a ser afectados sus bolsillos. La bancada de Construye y varios asambleístas independientes no se oponen a la focalización de subsidios. Sin embargo, creen que esta pudo ser socializada con mayor rigor. Se va a ahorrar para el país cerca de dos mil millones o más a nivel de... en todo el año, pero no nos dan información correspondiente del gobierno nacional cuál va a ser la inversión de esto. Pero la focalización adecuada será absolutamente necesaria, pero adecuada, y eso no se puede hacer en tres meses. Hay que hacer un estudio serio y responsable. Varios sectores de legislativo solicitan al presidente y a su gabinete presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea donde se detallen las inversiones proyectadas tras la eliminación de los subsidios a los combustibles. Informó Álvaro Terán. Mientras tanto, las movilizaciones de escala nacional para el 4 de julio anuncia el Frente Unitario de Trabajadores FUT en respuesta a la revisión del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Esto al tiempo de invitar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conay, se sume a la medida de hecho. La revisión del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís que se extienda a la comercialización del diésel, específicamente en ciertas áreas, es lo que demanda el Frente Unitario de Trabajadores FUT. Se han beneficiado las empresas camaroneras, atuneras, las flotas pesqueras, entre otras, por más de mil millones anuales. Y a estos sectores, presidente Nadir Novoa, no les está topando. Y por eso el Frente Unitario exige y pide que se elimine los subsidios de los combustibles y el diésel a estos sectores. Al tiempo de rechazar la denominada estabilización de los precios, lo que para ellos traerá más de un dolor de cabeza. Hoy se plantea subir el precio a los combustibles de 26 centavos y los afectados va a ser el pueblo ecuatoriano, el sector medio que mueve la economía porque sube la gasolina, sube todo. Se va a incrementar la inflación a un 5%, se va a perder el poder adquisitivo. A la decisión gubernamental responden con medidas de hecho. Convoca a una gran jornada de movilización para el 4 de julio en todo el país. Nosotros, los trabajadores, vamos a convocarnos en estos días para ir motivando la movilización porque no hay otro espacio. Los sindicalistas UNE y trabajadores municipales no descartan acercamientos con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con AIE. El 4 de julio estamos convocándonos del Frente Unitario, compañeros, y en especial a todos los trabajadores de los municipios del país, sector público, sector privado, organizaciones campesinas, indígenas. Les invitamos a participar de esta jornada. Esta vez, a la espera del poder de convocatoria que puedan tener, informó Héctor Romero. Cambiamos de tema, una jueza de Quevedo sancionará desde este jueves con una multa económica de medio salario básico unificado por día a los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no acaten la resolución de la Comisión de Selección del Defensor Público que pone a Jorge Ballesteros como el virtual ganador. 3. Conformación de la Comisión Técnica de 6... Los enfrentamientos verbales vuelven a estar a la orden del día en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto entre los consejeros Juan Esteban Guarderas y Augusto Verduga. Señor, por favor, no me interrumpa, estoy en el uso de la palabra. Permítame terminar, yo le he dejado a usted terminar. Esto es parte de la sesión. Permíteme, permíteme. Porque si no... Usted habló de los temas. Usted habló de los temas. Usted habló de los temas puntuales. Lo siento, el que empezó a hablar de los temas que no era pertinente fue usted. No, no, no. Tras cambiarse el orden del día, la sesión se instaló para definir el futuro del concurso para la designación del defensor público que se encuentra entrampado con un informe del Pleno que pone en primer lugar a Ricardo Morales y otro de la Comisión de Selección que desconoce esto y menciona a Jorge Ballesteros como virtual ganador. Entonces, ahora pueden hacer lo que les da la gana y dejemos después de que ya el Pleno se acaba de mencionar en última y definitiva instancia, conforme al artículo 60, de que nuestras resoluciones forman estado. O sea, ahora ellos pueden saltarse el reglamento. Resulta que todo el proceso se hace perfecto y de noche a la mañana la Comisión nos manda un informe designando a una persona que no ha sido postulante. Ese informe también entonces es vinculante y nosotros tenemos que tragárnoslo. No, pues. La minoría esperando sustento legal para tomar una decisión. Ninguno de los dos informes en este punto tendrían validez para usted. Ninguno de los dos informes tendrían validez porque, como dije, se hizo de manera ilegal y arbitraria la primera descalificación y ahora lo que ha hecho también la Comisión Ciudadana de Selección al no hacer caso a las resoluciones de Pleno, independientemente que hayan sido hechos por la mayoría, también es algo que es una resolución de Pleno. Con esto la consejera Michelle Calvache emocionó que el Departamento Jurídico del Consejo de Participación emita un informe en 48 horas. Esto a pesar que este jueves fenece el plazo que dio una jueza de Quevedo a los consejeros Andrés Fantoni, Michelle Calvache, Juan Esteban Guarderas y Joana Verde Soto. Para que cumplan con lo resuelto por la Comisión, caso contrario, serán sancionados con una multa económica de medio salario básico unificado por día. Que me parece bastante complicado y terrible, yo voy a hacer las acciones en contra de esta jueza. Yo voy a presentar en control disciplinario del Consejo de la Judicatura para que se tome muy en cuenta todas las actuaciones que ha venido llevando a cabo esta jueza. Entre tanto esperar el viernes para ver qué contiene el informe jurídico, informó Héctor Romero. Cerca de una veintena de funcionarios judiciales fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura al haber sido vinculados a casos tales como metástasis, purga y plaga. Los ahora exfuncionarios se habrían beneficiado económicamente al asesorar a líderes de grupos de delincuencia organizada. Este 19 de junio el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, decidió la destitución de siete servidores judiciales entre jueces, fiscales, secretario de unidad judicial, así como el presidente de la Corte de Maraví. De acuerdo a la información de la entidad, los exfuncionarios habrían incurrido en infracciones gravísimas contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y si ellos se inclinaron por A o B circunstancias a actividades delictivas, la parte del delito lo investigará la Fiscalía, juzgará un juez, pero en la parte administrativa, que es la emisión de sentencias, el declararles en libertad, el declarar válido un proceso que no es lo suficientemente correcto, cualquiera de estas cosas son causales o para suspensión o para destitución, Los ahora ex-servidores fueron vinculados por la Fiscalía dentro del caso Metástasis y se habrían beneficiado o filtrado información que favoreció al narcotraficante Leandro Norero, líder de una organización delictiva y su familia, a cambio de dinero. Están involucrados en el caso Metástasis, son casos que ya están siendo, muchos están con prisión preventiva y no tenemos otra situación que destituirlos, porque simplemente han incumplido su tarea de servir con honradez y servir a la justicia, es ser justos. El personal destituido fue Glenda Ortega, jueza de la Unidad Judicial del Cantón San Borondón, Adolfo Gaivor, juez de la Sala Especializada de la Corte Provincial del Guayas, Santiago Zumba, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte de Cotopaxi, Víctor Alcibar, fiscal de Santo Domingo de los Sáchilas, Cristian Sánchez, secretario de la Unidad Judicial Penal Norte Nº 1, Carlos Zambrano, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manaví, y John Camposano, fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional. Este 18 de junio, la Judicatura también destituyó a dos jueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte del Guayas, y el pasado 14 de junio, seis jueces del Guayas investigados en el caso Purga también fueron destituidos. Las decisiones adoptadas por los vocales de esta entidad han sido necesarias y se ejecutan con el objetivo de transparentar la función judicial y evitar la impunidad, informó Miguel Ángel Bedoya. Decenas de personas se aglomeraron en las afueras de la Corte Constitucional en Quito para pedir nuevamente el pago de la deuda a los centros de diálisis que brindan tratamiento a los pacientes con enfermedades renales catastróficas. Pasan los días y la situación solo empeora. Nuevamente los pacientes con problemas renales, sus familiares y los centros de diálisis han salido a las calles a protestar, esta vez frente a la Corte Constitucional del Ecuador. Si no pagan a las realizadoras, nos suspenden el tratamiento y tranquilamente de una en una empezamos a irnos para el otro lado. Con carteles en mano, pitos y ruido, todos pedían a una sola voz que el gobierno central pague la deuda de más de 135 millones de dólares a los centros de diálisis. Pidiendo al gobierno central que cumpla la sentencia emitida por esta Corte Constitucional hace cuatro años, exactamente el 20 de septiembre del 2020 se emitió una sentencia a favor de los pagos de los centros de diálisis sin embargo los gobiernos de turno no han cumplido con eso. Pero ahora la situación se torna más compleja al no poder pagar por insumos, proveedores, funcionarios. El sistema de estos centros de diálisis está en la quiebra y los pacientes al borde de la muerte. Esto ya no podemos, no es sostenible en realidad y no es negociable. Y al último estamos pataleando por esta enfermedad que sin querer queriendo cogimos, ¿no? Según Pamela Luna, representante del movimiento Diálisis es Vida la falta de dinero ha ocasionado que el 5% de pacientes con enfermedades renales catastróficas no puedan acceder a su tratamiento, por lo tanto han fallecido. Que se pongan al día con las clínicas que hace el momento les da deuda para que un ser humano viva, porque lastimosamente como usted puede ver o puede apreciar o apreciaron, aquí hay personas que de la tercera edad hay personas jóvenes que solamente dependen de eso pero sin embargo su salud es un derecho que está marcado dentro de la Constitución. Por el momento se conoce que el gobierno ofreció realizar un abono hasta el mes de junio pero en vista de que está a punto de acabarse el mes y no han recibido noticias han convocado a otra marcha el 26 de junio en el Ministerio de Finanzas para continuar con su justo reclamo. Informó Mía Sabeli Carrera